Hola boniquismos, que tal? El primer vídeo del Witcher 3 que hago con la nueva configuración de la habitación el freaky room freaky wall, freaky 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 fucking tonight eh... todavía tengo todo un poco manga por hombro, o sea que si veis ropa por ahí detrás del sofá o lo que sea pues... comprendedme, por favor que no tengo tiempo, que son las he llegado de trabajar a las once y media, y aún tenía que hacer facturas y todo, por Dios, un poco de comprensión, y encima he grabado esto porque digo, madre mía que me estoy quedando sin vídeos, que no hay vídeo no hay vídeo para mañana por la noche pues... venga va voy a ponerme a grabar ahora un poquillo de Witcher y ya lo tenemos ahí listo y así no fallo a vosotros que sois más importantes que la vida y que como os quiero muchísimo, pues digo, venga va, voy a grabarlo así que aquí andamos con más sueño que una mantagatetes, como siempre yo creo que ya es algo de las premisas el golpe al micro y el grabar con sueño o resfriado son las claves y las señas de identidad de este canal eh... pero vamos a continuar con el Witcher porque es que me apetecía muchísimo y es que no tengo tiempo últimamente ni para rascarme la nariz no pasa nada no pasa nada que ahora grabamos aquí una miaja de hecho pienso grabar un vídeo nada más y ya mañana grabar vale, en esto era de la misión principal eh... aquí en el puerto pero es que no quiero irme ya a hacer la misión principal en este vídeo lo que vamos a hacer es alguna de las secundarias y... por cierto algunos de vosotros, sobre todo Domin, creo recordar, me habéis comentado que sí que os interesaría lo de... lo del directo o sea que en cuanto tenga una miaja de tiempo probablemente eh... no, no tenemos misiones ¿veis lo que os decía del sueño? madre mía si no me quedo durmiendo aquí jugando ahora mismo es porque el juego es maravilloso vale eh... estoy pensando que vamos a hacer estas que tenemos por aquí un poquillo in the middle catch in the middle you are the old you always there got in the middle always again we are the dead in the middle you got big catch in the middle una canción de Dios que mola más que mil ¡ah! ¡qué bonito era Dios! ¡ay! ¡qué bonito! pues sí, he cambiado la distribución de la habitación y he cambiado la cámara también ahora me veréis con más resolución y no sé si eso será bueno o malo la verdad pero así lo veis perfectamente bien claro claro que sí bueno, vamos a ir a esta primero a ver, marca y luego a esta vale a veras que me encuentro bastante más cómodo así he cambiado el escritorio bueno lo mismo igual si me da el venazo una vez que tenga todo ordenado os hago os grabo un vídeo de cómo me ha quedado la habitación pero es que me da vergüenza y diréis coño José Resiteven cuatro gatos ¿qué cojones vas a enseñar? también es verdad por cierto tengo ahí los suscriptores están ahí tienen un baile extraño ahí yo no sé qué pasa si es que la gente se suscribe y luego ve los vídeos después si no les gusta o algo de eso y se desuscribe pero tengo un baile de suscriptores sé que Google hace poco estuvo haciendo una limpieza de de los suscriptores inactivos que se llaman ¿no? los que no llevan mucho tiempo sin tal a lo mejor es eso que el algoritmo va directamente quitando a los que ya no se conectan o algo de eso no lo sé pero el caso es que estaba ahí longo el número de suscriptores en el canal principal yo no sé las veces que he pasado ya de mil y hoy creo que la última vez que lo había mirado estaba a 997 otra vez no sé carta de despedida de Neil Poiré diagrama votar del capitán de la guardia local vamos a leer la carta a ver qué nos dicen ahora lo sé la vida es perfecta la vida es excelente la vida está llena de magia belleza y posibilidades y dramas y sorpresas numerosas sorpresas a ti padre también te espera una sorpresa no querías que tu hijo fuera actor escogiste otro hogar para él el ejército ahora tu hijo tiene una sorpresa para ti sus pies nunca volverán a pisar el suelo nunca volverá a saborear la belleza de la vida y tu padre pronto tendrás que alzar tu brazo para alcanzar el cadáver ahorcado de tu hijo y coger el saco lleno de coronas por el que vendiste su vida a los carniceros Neil Poiré cómo mola así historias de estas que te vas encontrando hace poco lo hablaba con mi hermano que es eso es que vas por el campo te encuentras un cadáver y tiene su historia o sea es una de las claves para mi del Witcher y una de las claves también de de este tipo de juegos de mundo abierto porque hace poco veía un leía un artículo que decía que que ahora estaba todo el mundo con la mierda del mundo abierto que si mundo abierto que si no era un juego de mundo abierto pues era una mierda pues yo creo que el Witcher es el ejemplo no solo de juegos de mundo abierto sino en general de juego de cómo se tienen que hacer los juegos el mejor ejemplo es el Witcher o sea cómo cómo lo han decidido tener en marcha de hecho también vi una una entrevista a los desarrolladores de CD Projekt Red me moló mil porque decía hola a tomar por los cabezas me moló mil porque decían hablaban por ejemplo de que el Witcher 3 no tiene no tiene protección anticopia no sé si lo sabríais vosotros supongo que sí carta para Pascal Pelliser mi querido Pascal confío en que goces de buena salud a la recepción de esta misiva como sabes mis sentimientos por ti son profundos más allá de toda medida y anhelo con todo mi ser que te convirtieras en mi esposo pronto subiremos juntos al altar matrimonial pero espero con que comprendas que debe ser una ceremonia que ponga verde de envidia a la mismísima duquesa de ningún modo te tomes esto como una reprimenda cariño mío pero sabes que tu modesto salario de soldado no nos permitirá montar la fiesta por todo lo alto que nos merecemos pero no estés triste he encontrado una solución a nuestro problemilla seguro que has oído hablar de la nave naufragada en el fondo del Sanstretujo pero dudó que conozca la historia completa de cómo acabó allí en tiempos del duque Reymoun uno de los hombres más ricos del ducado Gael Sasuke decidió celebrar un baile en mitad del río y menudo baile distinguidas damas con hermosos peinados elegantes caballeros ataviados con camisas blancas e imponentes jugones al parecer Gael se llevó al bordo un cofre lleno de joyas y cambió los anillos cada cierto tiempo para impresionar a todos con sus riquezas el evento estaba en su apogeo cuando de repente estalló una violenta tormenta el viento quebró los mastiles e hizo zozobrar el navío todos los pudientes invitados cubiertos de oro y joyas se hundieron hasta el fondo en un abrir y cerrar de ojos pero esta tragedia trágica historia aún puede tener un final feliz puesto que he conseguido la llave del cofre de Gael Sasuke imagino que ahora podrás vilumbrar el própero futuro que está al alcance de nuestras manos y al fin y al cabo los muertos no necesitan diamantes ¿no es cierto? te amo más que a la vida mismo Bella de Gunes pues mira eso le costó la vida a tu a tu queridísimo encuentra el cofre entre los restos de naufragio pues vamos a ir para allá que bueno lo que os estaba diciendo leí una entrevista a los desarrolladores del Witcher 3 de CD Projekt Red a uno de los jefes creo que era y hablaban respecto al tema de las de la protección antipiratería ¿vale? sabéis que el Witcher 3 al menos en GOG como lo tengo yo no no tiene el sistema de piratería yo puedo coger bajar la carpeta copiarla y pasarla de hecho muchos de vosotros bueno muchos de vosotros no espero que no muchos de los jugadores que conocen el juego lo habrán jugado así es muy fácil de piratearlo porque no tiene el sistema anticopia de hecho una de las cosas que destacaba este este jefazo era que muchas veces muchos usuarios preguntaban en foros oye ¿cómo me puedo descargar el Witcher pirata? y la gente directamente le decía tío no te lo descargues esta gente lo hace todo de puta madre se ha tomado tal cómpratelo o sea quiero decir que es algo con lo que estoy completamente de acuerdo que el trabajo que ha realizado CD Projekt Red a la hora de llevar a cabo el Witcher 3 es impresionante entonces personalmente yo os recomiendo 100% que en cuanto podáis y vuestra máquina os lo permita también claro pues no merece la pena jugar al Witcher si no lo vas a poder mover en tu ordenador pues lo que os recomiendo es que lo compréis en serio merece la pena o sea joder el golpe al micro del que habíamos hablado antes creo que que merece muchísimo la pena porque el trabajo que han hecho es brutal en cuanto no solo a a ver vale vale donde tenemos lo que quiero es las pociones están aquí quiero la orca creo que lleva a ver cuantísimas pociones eh pues es eso CD Projekt Red lo ha hecho también que lo que hace es confiar en en ese trabajo bien hecho para convencer a la gente para comprar el juego y creo que les está saliendo bien yo no no digo que no lo pirateéis lo que yo recomendaría es que lo probéis pirata ya que no tiene eso y veáis lo bueno que es el juego y una vez que lo tengáis que que lo pilléis que lo compréis en tienda en cuanto veáis que podéis utilizarlo que os funciona en vuestro ordenador y tal yo os recomendaría fervientemente que lo que lo compréis original vale es que me parece ya os digo sensacional el trabajo que han hecho en CD Projekt Red el la política de los DLCs como por ejemplo por el precio de un DLC normal que pagarías en o que mejor dicho que te pedirían en Ubisoft y tal tienes tienes una expansión entera que que llevamos cuantos cuantos videos llevo grabados ya de esta expansión o sea imaginaros es que merece la pena yo yo pagué 18 euros por esta expansión y es que en serio estoy super contento de haberlos pagado o sea es que con esta gente pagas a gusto que cago en 10 que estoy atascado vamos geral sal que te vas a ahogar me he matado a 2x1 pues además bueno como siempre en la descripción tenéis el enlace para comprar el juego barato en G2A que sigue aunque lo compréis ahí sigue dándole pasta a a CD Projekt Red no sé pero siempre lo podéis pillar también en G2G que es la plataforma digital o en Steam G2G es la plataforma de CD Projekt Red es su propia de su propia creación y ya os digo que lo que os recomiendo es que lo compréis original siempre que que podáis que por 17 18 pavos tenéis el juego normal a lo mejor por 30 lo tenéis con las expansiones y recordad que están a punto de sacar la edición Game of the Year edition y yo lo más probable es que fijaros si estoy contento hasta que punto estoy contento con el Witcher 3 seguramente lo que haga sea pillarme la 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 Game of the Year edition en formato físico pero bueno cuando la sacan además si la sacan en edición de coleccionista también lo pillaré para tener ahí un monigote de Gerald tranquilo Gerald tranquilo que llegas uff vale no pasa nada vale pues ya estás misión cumplida mira el barco hundido vale no 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 voy a ir al mapa al mapa al mapa al mapa que tenemos por aquí más interrogaciones yo creo que aquí no podemos llegar todavía que esto será a bueno lo voy a intentar voy a nadar hasta allí igual si que puedo llegar desde aquí pero yo creo que intentamos entrar desde el otro lado y había un una un portón grandísimo no sé si por la costa podremos entrar voy a intentarlo pues sí en serio no es que ni me paga CD Projekt Red ni nada por el estilo pero oye que igual el Witcher no es para vosotros por eso os digo que yo si fuese hombre ahora hoy en día no necesitas jugar el juego para saber si te va a gustar porque hay 200 millones de gameplays en internet y puedes ver cómo es el juego antes de tomar la decisión de comprarlo o no pero mira hay una entrada abajo subterránea el tesoro escondido está arriba ¿lo habéis visto? nos lo marcaba arriba míralo esto es diario del escapista parte del diario está pegajoso a causa de la sangre seca vigésimo segundo día del mes de Birke la peor parte de mi trabajo no es que tenga que arrastrarme a través de cloacas saltar desde grandes alturas sumergirme en canales ser atado desatado azotado quemado torturado rasparme o arrancarme las uñas mientras cabo túneles con mis propias manos no nada de eso es lo peor lo peor es que tengo que documentarlo todo y luego esconder las notas de los guardias cada fuga debe ser anotada con todo detalle de lo contrario mis clientes no tendrían fundamentos para entregarme mi recompensa el trabajo de un escapista profesional no es fácil amigo mío esta vez me han ofrecido un contrato en Tucson esto va a estar chupado los guardias están gordos y se quedan adormilados y los muros están picados fragmento ilegible hoy me han dado una buena zurra esos guardias están gordos y son unos indolentes cierto pero saben dar latigazos maldición creo que estoy demasiado viejo para esto terminaré este contrato y luego será hora de cambiar de oficio soy un hijo de puta con suerte mi compañero de celda un hombre inocente encerrado injustamente me contó una historia acerca de un tesoro élfico escondido bajo el agua en algún lugar de la prisión creo que ha notado que estoy planteando planeando fugarme supongo que tendré que llevarme conmigo a ese astuto canalla a cambio de la llave tal vez sea mi pasaporte para una jubilación anticipada he terminado el túnel y al atravesarlo me di cuenta de que calculé mal y acaba justo en el lago mi compañero nunca había aprendido a nadar y nunca lo hará pues ahora duerme el sueño eterno acompañando a los peces por desgracia no conseguí quitarle la llave del tesoro élfico empleé todas mis fuerzas en volver a nuestra celda donde me estaba esperando un grupo de guardias me rompieron unas cuantas costillas y un puñado de dientes pero me curaré las cosas van bien me han trasladado a otra celda los barretes de la ventana son de la época en la que los elfos gobernaban Tuzán así que esta tarde aflojaré esos hierros oxidados y me lanzaré al lago hay una gran caída cierto pero eso no me preocupa después iré a informar a mi cliente y probablemente esa historia acerca del tesoro si todo va bien pronto diré adiós al escapismo vale perfecto veis tenemos que ir a la entrada esa que hemos descubierto guay y por aquí yo creo que no si fuese el Assassin's Creed pues treparíamos por aquí pero como es el Witcher pues va a ser que me aún al agua pato me voy a tomar una orca y aquí está la entrada pero entra bien hombre oiga espérate que hay hay un esqueleto no pero no lleva nada no 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 lo de nadar no se me da bien lo que la vida real tampoco sabéis odo hostia que pasa hostia un glitch me voy a morir y espérate a ver donde cargamos he perdido la la práctica de ir guardando cada poco tiempo me va a salir cara de eso pero bueno no pasa nada es que había un glitch lo habéis dado lo habéis visto claro hay que reconocer que perfecto perfecto no es el witcher pero para mí es un 9,9 de 10 vale perfecto vale perfecto yo creo que salía más o menos por aquí pero bueno voy a tomarme una orca por cierto a ver si es que no lo he hecho yo también bien y la orca no es la de respirar bajo el agua más tiempo orca aumenta el suministro de oxígeno bajo el agua un 50% y mejora la visión durante el buceo o sea que si hostia vamos Gerald vamos 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 vale salimos a ver si ahora voy bien de oxígeno yo creo ya está completado no también que es lo que hemos pillado no me he dado cuenta de que es lo que habíamos pillado no sé si hemos pillado una llave más vale y que más tenemos por aquí fijaros si tenemos por aquí por aquí ya no por aquí esto ya lo tenemos todo limpio pero mirad por aquí todas las interrogaciones que tenemos por esta zona madre mía pero a ver cuánto llevamos 25 minutos pues vamos a hacer una cosa voy a pillar el barco ese y lo voy a dejar de nuevo en corvo bianco espérate porque a lo mejor puedo salir por aquí más rápido no va a subir es que aquí había un viaje rápido aquí en la prisión si lo pillo ya pues eso que nos ahorramos verdad y lo que voy a hacer es viajar a corvo bianco corvo bianco y lo que voy a hacer es viajar a corvo bianco y lo que voy a hacer es viajar a corvo bianco y lo que voy a hacer es viajar a corvo bianco y lo que voy a hacer es viajar a corvo bianco y lo que voy a hacer es viajar a corvo bianco y lo que voy a hacer es viajar a corvo bianco vale pues lo dejo aquí gente muchísimas gracias por acompañarme espero que os haya gustado el vídeo aunque no hayamos hecho nada más que un poquito el chorra por aquí por el río y nos vemos siempre que vosotros queráis en el próximo vídeo estaba mirando yo encima del monitor porque era donde tenía la cámara ahora no ahora la cámara la tengo aquí mírala aquí está la cámara ahí va así que nada muchas gracias por acompañarme espero que os hayáis divertido como os decía y que nos veamos siempre que vosotros queráis en el próximo vídeo chao chao